qué difícil de explicar esto qué difícil va a ser y a la vez que sencillo y qué fácil comunidad de youtube cómo andan el placer de saludarlos bienvenidos nuevamente a mi canal a todos acaba de ganarle boca a san lorenzo del magro por la liga local ambos con la cabeza el ciclón por la libertadores y boca por la sudamericana y se enfrentaron en esta edición incómoda para ambos del clásico del domingo la mismísima bombonera bueno si uno ve el resultado y ver las llegadas y se perdió el partido va a ver y va a pensar que su partidazo que acabó de pasar si uno se tuvo el la distinción y se puso a mirar el partido el nivel de juego de boca y de san lorenzo en este fútbol argentino es muy pero muy malo como te conté ambos eligieron poner suplentes y los suplentes de boca son muy suplentes muy suplentes esto hizo que san lorenzo en los primeros minutos sea mucho más que boca con errores muy claros e infantiles del conjunto boquense con su capitán marcos rojo que volvía de un desgarro que la prensa trató de cubrir y también sobre todo parte del cuerpo médico y se lo vio lento se lo vio fuera de sí cometiendo una mano infantil en la parte primaria del partido que esto hizo que boca tenga problemas graves y adversos una jugada donde no pasaba nada estira el brazo la pelota le termina pegando a él bombergar lo terminó cambiando por gol rojo está demostrando que no tiene que jugar más con la camiseta de boca y si esta decisión no se toma por parte del cuerpo técnico lo tiene que hacer la dirigencia porque esto viene de hace rato porque si no hubiesen entrado los titulares que entraron en el segundo tiempo y ahora te voy a contar y lo dieron vuelta hoy boca perdida por culpa de rojo en un primer tiempo donde dejó un montón de lugar un montón de facilidades donde san lorenzo tuvo si no me equivoco me pueden corregir entre cuatro o cinco situaciones clara de gol por eso la miniatura por eso para mí lo perdió san lorenzo porque no fue asesino no salió a matar sintió olor a sangre empezó a ganar el partido y no se dio cuenta que lo tenía que matar porque los grandes los gigantes boca y river si no le metes tres tiros en la cabeza hablando futbolísticamente se van a levantar y te van a meter una piña te van a noquear san lorenzo tuvo muchísimas llegadas el perrito barrios fue clave de la parte del ciclón empezó a llegar con mucha gente el ataque donde para mí lo perjudica la san lorenzo porque hubo un penal claro de brei donde bombergar adelanta la pelota si él quiere convertir el gol y el arquero de boca con su rodilla derecha se lo lleva a puestos para mí no hay mucho que analizar el árbitro está de frente el árbitro la ve desde el bar no lo llaman la verdad sigo pensando que cuanto más gente hay dentro de una cancha más más grande puede ser la injusticia que puede haber dentro del verde césped era un claro penal para san lorenzo y el partido con dos tantos de san lorenzo hubiese tomado otra dirección en el entretiempo mete cambios digo martínez el equipo se fue silbado silbado porque el hincha está podrido del mal rendimiento de boca de que algunos referentes hagan cagadas está cansado está harto entra víncula entra merentiel y entra final a ver el capitán de boca no juega y cuando juega se manda bacanas como para salir por segunda vez consecutiva del entretiempo no es un ciclo finalizado que alguien me lo explique y yo conté acá con tiempo reaccionando y haciendo informes que diego martínez cuando elimina y raja benedetto también lo quería hacer con rojo y el mismísimo presidente de boca lo que lo paró será momento de tomar decisiones román porque esto lo da para más y no entiendo los hinchas de boca que van calar rojo discúlpenme saben que no soy de boca pero yo creo que el hincha de boca no 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 debe tener tan fácil la ovación tan fácil nombrar capitán a alguien tan fácil nombrar como obviamente referente el segundo tiempo fue distinto porque el cambio fue emocional entró el futuro capitán de boca pintada le queda la cinta víncula que jugó un partidazo fijar con ansemino le pudieron dar un poco más de orden a la parte defensiva de boca y el gol llega rápido un desborde donde se ve una chilena donde rápidamente se puede observar que el arquero altamirano por ahí medio que le libera el palo si al centro delantero de boca que termina convirtiendo milton jiménez que lo que se llama ya me olvidé cambia tan rápido lo delantero de boca sí milton jiménez que termina convirtiendo lo que fue el gol del empate de boca una hermosa chilena donde la ubicó muy bien pero donde nadie lo marcaba y pudo llegar con muchísima facilidad para darle el gol al senencio como para poder empatar el partido rápidamente otro desborde por el sector izquierdo zarachi va a matar el centro de que el arquero está mal parado yo creo que igual intenta para el centro pero le pega mal y altamirano el arquero que no tiene manos dejó libre el primer palo y como en otros partidos de esta temporada termina perjudicando a san lorenzo y le termina convirtiendo goles sonsos es decir es el primer tiempo que tanto le costa san lorenzo que generó dos penales que uno le cobraron y otro no con varios remates con una pelota que le sacaron de la línea con un equipo que le estaba ganando en cada rincón de la cancha boca mete tres cambios y en dos piñas en el comienzo del complemento lo da vuelta se terminó le dio vuelta al partido san lorenzo pechó esto el barrio discúlpenme es pecharla es gallinearla que te den vuelta un partido que estás ganando que estás para convertir más el tercero que el segundo que tenés todo como para poder llegar a ganarlo de golpe te lo den vuelta este boca que te den vuelta un partido en boca de digo martínez habla lo mal que está san lorenzo que está en la campaña de descenso directo si este campeonato de la república argentina fuese serio no le gana a nadie san lorenzo no tiene nada san lorenzo porque no me vengan a decir que estos son los suplentes porque con los titulares pasa exactamente lo mismo ahora me pregunto lo más importante para san lorenzo no debería hacer hacer un buen colchón de puntos para no tener problemas con el con el promedio no debería ser poder ganarle a boca de más teniendo en cuenta que iba a jugar con suplentes porque para libertadores y también me pregunto para boca lo más importante no debe ser clasificar a la próxima copa libertadores pero en el campeonato local que focalizarse en una copa de segundo orden como la sudamericana así lo veo yo no sé por ahí estoy equivocado creo que igual lo de san lorenzo es más tentable porque es la libertadores lo en sí lo del conjunto de boca no entiendo porque es una sudamericana pero boca a partir de esos dos goles de poner sus referentes que van a jugar el miércoles por copa sudamericana empezó a encontrarse con otro juego empezó a encontrarse con confianza la gente empezó a acompañar creo que la gente fue fundamental yo acá digo la verdad yo toda la vida fui de river hoy siento que no represento al hincha de river por cuestiones de que uno está acá para informar para comentar para analizar yo no represento al hincha de river pero sé valorar y entender que hoy el partido no da vuelta el hincha boca se cayó la cancha se cayó la cancha como alentaron como empujaron y también quiero felicitar al hincha de boca que me hizo hasta emocionar con el gran homenaje que le hicieron a digo armando maradona en el principio del encuentro donde este gobierno trató de bajar el precio menos preciar a la hermosa y gran carrera que ha tenido para mí el mejor de todos los tiempos así que fue muy importante que se expresó el hincha independiente canal de boca lo hizo también porque diego tiene una historia con boca como lo ovacionó como cantó como lo corrió lo quiero recalcar de parte de alguien que tiene otros sentimientos pero bueno me considero ante todo futbolero es muy difícil también explicar este partido porque boca en ningún momento jugó bien y siendo un claro equipo que se lo llevó puesto en la parte final del encuentro no es que boca jugó mal primer tiempo y en el segundo se lo llevó puesto no mejoró un poco porque también peor de lo que se estaba jugando no se podía jugar peor de lo que estaba jugando boca no podía jugar con un poquito más ya era más y san lorenzo que no midió sus energías que jugó un primer tiempo muy bueno que encontró mucho espacio por el lado rojo defensa se llevó fue con todo puso toda la carga de asador fue al casino jugó todas las fichas y perdió y perdió por errores propios perdió por no aprovechar perdió no sé por qué por cosas del fútbol y boca en el complemento pudo encontrarse con el gol el tercero ya con un equipo totalmente desbalanceado de san lorenzo consigue el gol boca y después en el final el gol que le guisamón termina maquillando para este 3 a 2 en cancha de boca entre boca y san lorenzo uno que está muy mal en la parte de la de la tabla baja diría hasta de la pelea por mantenerse en la primera división y otro que boca que si hoy no ganaba ya se empezaba a despedir de las chances clara de poder pelear lo que es esta liga aún continúa lejos boca hoy está todavía en zona de sudamericana debe seguir ganando como para por lo menos orientarse en zona de libertadores debe hacer una buena copa argentina como para arrimarse en la final a ver si ganando la copa argentina puede entrar a la próxima copa no deben pasar más papelones boca pero no puedo dejar de decir que otra vez como con cruceiro en la semana en la bombonera diego martínez regaló un tiempo y digo martínez está en su peor momento como entrenador de boca digo martínez no la va a tener fácil no creo que la pueda dar vuelta y se ve la fecha de vencimiento y san lorenzo con un técnico que quiso renunciar que no le tomaron la renuncia que es el máximo ídolo de la historia del club con una diligencia nefasta nefasta con jugadores que no están a la altura de la historia de vestir la camiseta de san lorenzo que en la semana los cuervos decían que no habían dormido con el árbitro y le doy la razón porque fue un claro penal el que no cobró el árbitro del encuentro a favor del ciclo cuando san lorenzo lo graba un tanto contra cero fue un clásico emotivo un clásico quizá no de todo bien jugado pero un clásico al fin con las miserias con lo bueno que tiene el fútbol argentino y con la emocionalidad del mismo la de boca no sé si mereció pero san lorenzo fue peor que boca por eso lo ganó boca al menos peor no el mejor les mando un abrazo grande como siempre les pido suscribanse al canal activen la campanita y síganme que estamos constantemente subiendo contenido para que lo puedan disfrutar acá mi canal donde vamos con la verdad sin filtro solo y contra todos que estés bien